Hay un instante en que se pasa de ser buen jugador a ser un crack. ¿Cuándo fue su instante en la vida de Carlos Caselli? Bueno, en la vida de futbolistas no se lo podría indicar preciso porque instantes buenos han tenido muchos. Y en su vida personal, familiarmente, yo le pondría un 10. Caselli carga el conjunto chileno, buena pared con Puebla, adopción para Caselli, se lleva la frota el ariete chileno, puede venir el segundo gol, sale el portero Carlos, insiste Caselli, tira Caselli, gol de Chile. Te pasaste Caselli, Caselli autor de la conquista para Chile. Chile 2, Brasil 0, Carlos Humberto Caselli, autor del segundo gol chileno, eludió a todo el mundo y Caselli que convierta el gol. Ahí va Erruda, Erruda, Chile, Carlos, Carlos Caselli, Carlos Caselli lleva la bandera del estadio nacional. Chile está indicado para el Mundial de España. Chile está en España el 32. Y un gozo, y entre los gozo, Caselli. Carlos Humberto Caselli. Puebla, Caselli, atención, Caselli. Carlos Caselli otra vez. Puebla, punto para Pato Yáñez, Yáñez, Caceli. Carlos Humberto Caselli. Excelente maniobra, los campos ahí bocosos, profundo Caceli. Caceli. Carlos Humberto Caselli. Oja. El excelente cabezazo de Carlos Humberto Caceli. 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 La primera vez que un equipo chileno ha ganado Maracaná. La puna del fútbol, un día tres veces campeón y todo eso. Aloncillo. De todas maneras. Alfonso Lara reemplaza. A Belli. Se va Caselli, se va Catira. Caceli, gol. Golazo de Caceli. Toda la noche estuvo a punto de convertir. Ahí está de rodilla a los Jairzinho Caceli. Ha marcado Colo Colo. Se ha hecho justicia. A los 30 minutos, ya hay ovación para Colo Colo. Vean al fondo como aplaude la gente. Estamos repitiendo la acción. Rafael González impasable de alto. Lo mismo su compañero Herrera. Se cayó. Cuidado. ¿Por qué se demoró? Gol. Se demoró porque Caceli es así. Le gusta hacer los goles de esa manera y no hay quien lo cambie. No basta con que haya intención. Aunque no la haya, si él abre los brazos. Cuidado. Caceli. Carlos Caceli. Carlos Caceli. Caceli. Fijaron bien la pelota Caceli. Vélez. Buen pase para Caceli. Buen pase para Caceli. Caceli. Bueno, Caceli. Vamos, Caceli. O la pelota Caceli. Vamos, cabrón. Vamos, Caceli. ¡Gol! ¡Gol! La oportunidad de la partida de la cuenta y a su nueva orden del arbitro corre Caseli apunta al auto gol! ¡Gol! ¡Gol de Conochela! El paso en el medio campo el paso va a parar con cero le da la primera Caseli tira fuerza ¡Gol! ¡Gol! Gol de Conocholo repite Caseli para elellsín Buena maniobra de Zimaldone. ¡Caseli! La gran jugada de Zimaldone y el proverbial oportunismo. La aparición perfecta de Carlos Humberto Caceli. La pelota tiene Caceli, abre la bola por el sector derecho. Aparece el pititore, Cabrera, atención, puede venir el tercero. Vértice del área, insiste Cabrera, sale el arquero, hace una magia, sigue Cabrera, la toca al medio. Aparece Caceli, viene el gol, Caceli tira, ¡fuerza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Qué linda manera de despedirse! ¡Caceli el tercero para Colo-Colo! ¿Qué tiene Piero? Ocho años. ¿Por qué te gusta Caceli? Porque juega bien. Un ídolo muy lindo, un jugador que es totalmente extraordinario, un jugador que nunca se hizo aquí en Chile. Tiene conciencia, tiene civismo, tiene educación, tiene cultura y tiene conocimiento, sabe tratarle a la gente. Sabe buscarse el respaldo del público en alguna forma, sencilla y muchas veces disimuladamente, pero ¿la atrás? Disimulado. Carlos Caceli dentro y fuera de la cancha es lo mismo. Él es una figura y como figura es humilde. Él respeta y se hace respetar. ¡Gol de Colo-Colo! También es mejor que eso ha decidido. ¡gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! Gracias por ver el video.